¿Cómo hacer dominadas actualmente? La dominada, amigos, es uno de los mejores ejercicios que pueden hacer. Es efectivo e involucra muchos músculos, pero para sacar mayor provecho y realizar al máximo tus dominadas correctamente, deberías de ver estos 4 consejos sanos para mejorar tus ejercicios y ver mayores resultados. Empezamos con el primero, los errores de principiantes. Cuando hacemos dominadas, siempre debemos de tener un movimiento completo de abajo hacia arriba. Nunca debemos hacer las repeticiones de abajo hasta el medio o del medio hasta arriba, como es muy frecuente. Recuerda también extender tus brazos por completo cuando estés abajo. Las dominadas, amigos, siempre deben ser ejecutadas con pura fuerza y no con impulso o lo que se suele conocer como el momentum. Evita cualquier forma de impulsarte con tus piernas o columpiarte. Es muy importante controlar el movimiento de todo el cuerpo. Por otro lado, no dejes caer tu cuerpo bruscamente. El último error es no tirar de forma pareja. Debes controlar tu fuerza para levantar tu peso con tus dos brazos por igual, para evitar desequilibrios. Número 2. El próximo punto, amigos, es la anchura de tu agarre. Puedes escoger diferentes variaciones. Evita un agarre muy abierto y es que, dado que los codos irán demasiado hacia los costados, esto no es una posición óptima para los hombros y puede causarte lesiones. Cuando escoges un agarre estrecho, tus codos se quedan cerca del torso. Esto en realidad se ha comprobado de que no es algo malo, pero para trabajar el músculo dorsal ancho de forma óptima, debemos escoger un agarre que nos permita hacer una mezcla de la extensión y la aducción. Con este movimiento de brazos, trabajaremos el dorsal ancho de forma óptima. Un agarre del ancho de los hombros o un poco más es lo ideal, amigos, para este movimiento. También puedes usar otro tipo de agarres para tus dominadas. Uno muy común que te quiero dar es el agarre supino o el neutral. Y es que mira esto, los diferentes agarres trabajarán con mayor o menor intensidad distintas partes de los brazos y también tendrán algo de influencia en la espalda. Les tengo una muy buena noticia, porque hemos recopilado todos los ejercicios que veremos hoy en un solo lugar, así que te recomiendo descargar la aplicación FitGo. Esta aplicación gratuita de ejercicios te permitirá realizar retos de 30 días, ejercitar todos los músculos de tu cuerpo, registrar y controlar tu peso y medidas. Descárgala totalmente gratis con el link que te dejo en la descripción y déjanos 5 estrellas y un buen comentario. El siguiente consejo, amigos, es comúnmente descuidado, pero es muy importante y es sobre el movimiento de los homoplatos. La dominada no solo se trata de alzarte con tus brazos. Primero que nada, tenemos que contraer nuestros homoplatos para obtener la tensión necesaria en la espalda. Después de eso, te alzas con tus brazos y tratas de juntar tus homoplatos. Queremos evitar, amigos, dejar nuestros hombros fuera de tensión, porque de esta manera no vamos a trabajar los músculos de la espalda eficientemente. La posición de los hombros sin tensión puede llevar a desbalances en tu ejercicio y lesiones a largo plazo. Por eso, esto nos lleva al último consejo sobre el movimiento y aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. Número 4. Posición del cuerpo. Hay dos posiciones de cuerpo, amigos, para realizar las dominadas. Quizás las hayas escuchado antes. Algunas personas con las que he hablado prefieren las dominadas de cuerpo recto, mientras que otras prefieren las dominadas de cuerpo arqueado. Pero ven, te explico. Las dominadas de cuerpo recto tienen la ventaja de trabajar el núcleo del abdomen, porque inclinamos la pelvis hacia adelante y con eso activamos el abdomen. El único factor negativo de este movimiento es que puede ser contraproductivo para la activación de la espalda. La razón es que cuando retraemos la pelvis y activas tu abdomen, se activa la cadena de los músculos anteriores, pero el verdadero objetivo de las dominadas no es este, sino más bien activar tu cadena de músculos posteriores en tu torso superior. Así que es posible trabajar los dos al mismo tiempo, pero es muy difícil y normalmente conlleva un movimiento ineficiente. Por otro lado, la segunda opción es que cuando hacemos las dominadas de cuerpo arqueado, solo te concentras en la cadena de músculos posteriores, porque esto le permite a tu espalda llegar a la extensión completa en lugar de un movimiento puesto durante el ejercicio. Ahora, algunas personas dirán que realizar dominadas con cuerpo arqueado no es bueno ni saludable, pero esto solo es cierto si solo recargas el peso en tu espalda baja, ya que durante la dominada no tenemos ningún peso en nuestra espalda normalmente, pero en realidad suelta la carga de esta. Así que esta es una posición arqueada activa, la cual se ha descubierto que no es para nada dañina. En cuanto a la posición de las piernas, muchos de ustedes me han estado preguntando si es posible cruzarlas o no. Y aquí les tengo la respuesta. Si cruzas tus piernas, será más fácil estabilizar el movimiento. Si realizas las dominadas sin las piernas cruzadas, tu cuerpo tiene que hacer más trabajo de estabilidad, especialmente en el abdomen. Esto puede ser una ventaja o una desventaja, dependiendo de tus metas. Pero juega un papel pequeño en términos de desarrollo de la espalda. Si tienes más preguntas o puntos a discutir, solo déjanos tu opinión en la sección de los comentarios, donde estaré muy pendiente para responder todas tus dudas. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas. ¡Suscríbete al canal!